¿Qué nos dice la palabra del Señor? El Señor es el domingo ya del tiempo ordinario. Volvemos a tomar entonces el ritmo que habíamos dejado antes, ¿verdad? Cuando comenzamos la cuaresma. Nos dice Pablo, hermanos, para la libertad nos ha liberado Cristo. Manténganse pues firmes y no dejen que vuelvan a someterle el yugo de la esclavitud. Ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad. Ahora bien, no utilicen la libertad como estímulo para la carne. Al contrario, sean esclavos unos de los otros por amor. Porque toda la ley se cumple en una sola frase, que es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuidado, pues, mordiéndose unos a otros y devorándose unos a otros, acabarán por destruirse ustedes mismos mutuamente. Frente a ello, yo les digo, camínen según el Espíritu y no realicen los deseos de la carne. Pues la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Efectivamente, hay entre ellos un antagonismo tal que no hacen lo que ustedes quieren. Pero, si ustedes son conducidos por el Espíritu, entonces ustedes no están bajo la ley. Palabra del Señor. Qué lindo es cómo termina, entonces, Pablo, ¿verdad? Después de introducirnos y decirnos que tenemos que vivir según el Espíritu, al final dice. Quiere decir que si ustedes viven de acuerdo a la ley, ustedes no se van a estar peleando, no van a vivir según la carne. Porque siempre hay, dice, un antagonismo entre el Espíritu y la carne. Es decir, lo que nosotros, incluso el mismo, vuelve a llamar la atención. Hay como un deseo y como una tendencia, dice, normalmente en nuestra vida. Es como el bien y el mal, de otra manera, como nosotros estamos hablando. Aquí se está hablando del Espíritu y de la carne. Pero lo positivo aquí de Pablo, ya estamos en el capítulo 5, ¿verdad? Cuando está escribiendo a los de Galacia, a los Gálatas, en donde él les entusiasma. Esto es una carta donde les está entusiasmando y les dice, bueno, queridos, ustedes que ahora ya son cristianos, tienen que esforzarse y tienen que luchar. No tengan miedo, porque se puede vencer al mal. Y por eso les habla comenzando sobre la libertad. Es decir, yo les puedo hablar de tantas cosas. La palabra del Señor nos puede enriquecer, hasta podemos, con el conocimiento, saber tantas cosas lindas, ¿verdad? Que el Señor nos pide y que el Señor también siempre nos está regalando a través de su palabra, ¿verdad? A través de la Biblia. Pero después, al final de cuentas, nos dice, ojo, que ustedes son libres. Ustedes, dice, para la libertad han sido realmente liberados por Cristo. Es decir, la libertad en este sentido tiene que ser entendido como que nosotros somos dueños de nosotros mismos. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Entonces, para la libertad hemos sido llamados por el Señor. Y después insiste, ¿verdad? Por lo tanto, si ustedes entienden esto, primero hay que entender esto. Quiero ser libre, no quiero estar encadenado, no quiero que el pecado me esté dominando. Entonces, después te dice, por lo tanto, si ustedes ya tienen bien claro esto, entonces ahora en esa idea y en ese propósito, manténganse firmes y no se dejen de nuevo someter al yugo de la esclavitud. No se dejen de nuevo someter al yugo de la esclavitud. También es este otro elemento indispensable que nosotros tenemos que tener en consideración, queridos hermanos. Porque con mucha facilidad, el que se convierte recién muchas veces tiene ganas de todo, ¿verdad? Y entonces es como que está arrasando, ¿verdad? Con todo. Pero en la medida en que parece que nos vamos cargando un poco de humo, de polvo, uno encima de otro, ¿verdad? Parece que ya han de coro yo para allá, ¿verdad? Y entonces comenzamos a tener nuestras corazas. Y es por eso que él está diciendo, atención, no vuelvan ustedes a dejarse someter justamente por el pecado. No dejen someterse, por eso que les va a llevar de nuevo a la esclavitud. Si ustedes, dice, fueron llamados a esta libertad, entonces no utilicen esta libertad como estímulo para la carne, al contrario. La libertad quiere decir no ser esclavos, no ser esclavos de las cosas del mundo, de las cosas de la carne, sino que tenemos que luchar, luchar contra todo ello, ¿verdad? Al contrario. Ahora ustedes, dice, tienen que ser esclavos unos de otros en todo caso. Aquí también nos está hablando como comunidad. Si somos esclavos unos de otros y no somos esclavos del pecado, quiere decir que cada uno tiene responsabilidad sobre su hermano. Recuerden que el judaísmo de por sí es una religión comunitaria, comunitaria. No es una religión cuatijaño, donde yo tengo mi Dios salvador, mi Jesucito salvador, que a mí me salva, mi Dios personal. No, aquí tenemos que saber que cada uno tiene una gran responsabilidad en la comunidad, en la sociedad, sobre su hermano. El cristianismo nosotros somos herederos, ¿verdad? Como dice el documento de la iglesia, nuestros padres, nuestros hermanos mayores, dice el documento, son los judíos, ¿verdad? Venimos del judaísmo y por lo tanto heredamos este aspecto comunitario. Nos salvamos en comunidad, somos responsables de nuestra comunidad. Entonces, opea coñepe, no peña deroga puipe, opea lleve a peña de familia. De familia puipe, ¿verdad? Tu esposa, tu esposo. Ustedes dos primeros son responsables. Eso ya es comunidad. Papá, mamá, ya somos los primeros responsables de esta pequeña iglesia doméstica. Iglesia quiere decir comunidad, en síntesis. Ateguazú, ¿verdad? Ese encuentro de personas. Entonces, dice, sean esclavos unos de los otros. En este sentido, sean esclavos. Pero te dice también, por amor. Es decir, la esclavitud entendida, pero en una forma analógica se dice esto. Analogía quiere decir comparada. No es que nosotros tenemos que ser esclavos, esclavos, esclavos del otro. Sino que quiere decir que tanto te amo que yo soy capaz, verdaderamente, de responder casi como un esclavo, ¿verdad? Por ese amor inmenso y grande que tengo a mi familia. Que tengo a esta persona a quien me dedico totalmente, ¿verdad? A mis hijos, a mi esposa, a mi familia. Bueno, y entonces, desde ahí, toda la ley se cumple en una frase, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién mejor prójimo que ese está? Porque prójimo quiere decir ese que está a tu lado. ¿Quién mejor prójimo que ese que está a tu lado? Entonces, tu esposo, tu esposa, tus hijos, un miango, la vayan de querina. A un miango, entonces, de ella, por la landera, pe, a yeba. Esa es la comunidad principal. Pablo, entonces, hoy nos invita a vivir la libertad, pero a full tenemos que vivirla, esta libertad. Y esta libertad que nos va a llevar a crecer como comunidad. Pero, dice, al ser esclavos nosotros, unos de los otros, esta esclavitud significa, sobre todo, para poder ayudarnos. Para poder entendernos, porque ya yo jalju a yeba. Entonces, la ya yo jalju no, ya yo he saco a pe, en la prisión con te meba. Y entonces, le paso la mano y nos santificamos juntos. Volvemos enseguida con más. ¡Gracias!